Miley Cyrus se ha mantenido ocupada últimamente lanzando música nueva, rompiendo con Cuddy Simpson y comprando nuevas propiedades inmobiliarias en Hollywood. Su más reciente adquisición es una propiedad que está en Hidden Hills. En una entrevista, Miley comparte algunos secretos sobre su pasado, su relación y más, pero hoy nos centraremos en los lugares a los que llama hogar, como su granja en Tennessee y más. Incluso encontramos algunos de los listados. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de House Tour. Hace unos días Miley lanzó Prisoner con Dua Lipa y tanto el video como la canción me traen loca. Me encantaron y soy súper fan de todo lo que Miley ha estado haciendo recientemente y también hace poquito fue su cumpleaños y por eso se me hizo una buena idea hacer un video de Miley. Además muchos de ustedes me habían estado pidiendo su House Tour y como se acaba de hacer de nuevas propiedades creo que esta era el momento perfecto para hacer justamente este video y por fin aquí lo tienen. Espero que les guste. Si es así ya saben que me lo hacen saber dándole mucho amor a este video. Bueno, ahora sí empecemos con este House Tour. El nombre real de Miley Cyrus es Destiny Hope Cyrus y es una cantautora, actriz y productora de discos que tiene un estilo musical variado que va desde el pop al country pop y hasta puede llegar al hip hop. Pero haga lo que haga la mayoría de las veces es un éxito. La mayoría de nosotros conocemos a Miley como una estrella del canal de Disney con su programa y personaje de Hannah Montana. Este trabajo la volvió un ídolo adolescente y le trajo fama y éxito en Hollywood pero no pasó mucho tiempo para que encontrara su propia identidad. A lo largo de los años Miley no solo ha acumulado una gran base de fans sino también una enorme cuenta bancaria. Se informa que su patrimonio neto actual estimado es de unos 160 millones de dólares. No sé si lo recuerden pero en 2018 Miley perdió una de sus casas en los incendios forestales de California. Esto sería cerca de Malibú. Pero con el éxito que tiene y sigue cosechando ha podido mudarse a otras propiedades hermosas tanto en Los Angeles como en su ciudad natal de Franklin, Tennessee. Así es que empecemos con el nuevo hogar de Miley porque aunque la estrella sigue siendo propietaria de una casa desde hace mucho tiempo en Los Angeles que veremos un poco más adelante, hace unos meses decidió darse un gustito y comprarse otra casa en una de las zonas más exclusivas, por supuesto estoy hablando de Hidden Hills. Esta zona es muy común cuando se habla de casas de celebridades ya que muchas Kardashian-Jenner viven ahí y otros vecinos famosos que tiene son Gabrielle Union y Dwyane Wade, Will Smith y Jade Smith y esto es solo por nombrar algunos. Hace unos 5 años cuando Miley tenía solo 22 años, depositó 5 millones de dólares para una casa en el enclave de Hidden Hills de Los Angeles. Y como ama a los caballos y tenía que tenerlos cerca, compró una granja de 5 acres. En 2018 vendió esta propiedad por aproximadamente el mismo precio en que la compró. Esta no es la única propiedad de Miley en Hidden Hills porque parece que la zona le gustó y la extrañaba así es que pagó 4.95 millones de dólares para comprar una casa contemporánea recientemente renovada. El lugar se describe como una casa tradicional de la costa este ubicada en un lote de 1.18 acres. A primera vista se ve el gran jardín delantero y las escaleras que llevan a la casa, la cual está cubierta de ventanales. En el interior la casa tiene aproximadamente 557 metros cuadrados y hay 6 recámaras y 6 baños y medio. Esta casa fue construida en la década de 1950 pero desde entonces ha sido renovada y ahora tiene un estilo moderno y exclusivo. Tiene enormes ventanas arqueadas en todas partes, techos más altos que el promedio y pisos de madera de roble francés. En cuanto entra están las áreas comunes como la sala de estar y el comedor el cual tiene techo abovedado. También hay portas francesas que dan a una terraza con vistas al vecindario y un bar con fondo de vidrio. La cocina gourmet tiene una gran isla de mármol, electrodomésticos de acero inoxidable y tragaluces que dejan que entre mucha luz. Al lado hay otra sala de estar más acogedora que tiene chimenea. Miley también tiene un cine en casa de última generación con 8 sillones reclinables de cuero y una pantalla de 135 pulgadas. Las seis habitaciones tienen su propio baño así es que creo que este lugar es perfecto para tener invitados. Hay dos master suites, una en el piso principal y otra más grande en el segundo nivel la cual supongo que es la de Miley. Esta tiene chimenea, balcón, vestidor y un amplio baño con ducha de vapor revestido de mármol. Afuera Miley puede relajarse como le plazca, ya sea en la piscina estilo laguna, en el jacuzzi rodeado de rocas o relajarse junto a la chimenea al aire libre. En esta parte también hay un amplio patio para recibir invitados, un pabellón al aire libre con cocina y comedor. La ladera que está sobre la piscina todavía no tiene nada pero Miley tiene varias opciones de qué puede hacer ahí. Se puede acceder a ella desde el camino de entrada y según el listado se pueden construir habitaciones adicionales para tener todavía más invitados, se podría crear un viñedo o hasta podría construir instalaciones secuestres para sus caballos. Y considerando que Miley quiere tener caballos cerca yo creo que se va a ir por las instalaciones secuestres. Y aunque Miley tiene esta propiedad en Hidden Hills, no olvidemos que sigue siendo dueña de otra propiedad en su ciudad natal. En 2017 la nativa de Tennessee compró esta hermosa casa de campo en su ciudad natal de Franklin, a poca distancia en auto de Nashville. Está sobre un impresionante terreno de 33.5 acres y le costó 5.8 millones de dólares. En el interior hay más de 620 metros cuadrados de espacio habitable, 5 recámaras y 4 baños y medio y aparentemente a Miley le encantan las granjas. Esta fue renovada y modernizada en 2014 pero aún tiene la vibra tradicional. Solo vean ese porche. ¡Hulala señor Francesi, cómo no! Su casa está decorada con piedras, techos con vigas de madera y ladrillos, tiene un diseño rústico elegante en la mayoría de las habitaciones, se entra a la propiedad a través de un camino privado y en otro punto del extenso terreno encontrarán una estructura estilo granero que supongo que usa como casa de huéspedes o espacio para tener invitados. En la casa principal de Miley hay una gran cocina y un comedor que se fusionan para crear una gran área común. Hay techos altos, abovedados, una gran isla con asientos de bar y cerca hay otra sala de estar con chimenea. Junto a esto hay una habitación con techos de doble altura, aún más altos y esta es como la gran sala de estar. Hay una gran chimenea de piedra, ventanas que dejan entrar muchísima luz y un enorme candelabro de hierro. Creo que esta es la habitación más acogedora de la casa. Otras características de la finca de Miley son la espaciosa sala que se puede abrir y convertirse en sala al aire libre, la cual tiene televisión y un bar con fregadero. Las habitaciones de la casa se ven perfectas, la mayoría tienen baño privado e incluso hay un ascensor en otra parte de la casa. En el exterior, además de los grandes patios para tener invitados, hay una piscina adornada con piedra que tiene su propio trampolín y jacuzzi. Sinceramente esta es una casa de ensueño. Y creo que podría ser mi favorita, siento que es la casa de campo perfecta. Y para terminar, hablemos del Party Path o departamento de fiestas que Miley compró hace tiempo y que está ubicado en Studio City Los Angeles. Está justo sobre la colina, lejos del ajetreo y el bullicio de Hollywood. El pintoresco vecindario de Studio City ha sido un lugar perfecto para Miley todos estos años. La compró en 2011 cuando todavía era una niña y lo hizo por 3.9 millones de dólares. Es una casa moderna, ya que fue remodelada y definitivamente le queda el nombre de la casa de fiestas. El terreno es en forma de H y se extiende por 480 metros cuadrados y tiene 5 recámaras y 6 baños y medio. En el centro se encuentra una amplia sala de estar con ventanas de piso a techo que se abren al patio, el cual es famoso por ser el fondo de muchos de los posts en Instagram de Miley. La propiedad privada de una sola planta puede parecer modesta al principio, pero en el listado afirman que la propiedad tiene vistas panorámicas sin obstáculos de la ciudad. Por supuesto que es súper privada y como les dije fue renovada de pies a cabeza. Bueno, de piso a techo. O al revés, piso a techo. Esta casa ofrece la mejor experiencia interior al aire libre y se encuentra en 1.15 acres de tierra. Es un espacio abierto inundado de luz gracias a que algunas de las ventanas van de piso a techo. En el interior también encontrarán grandes espacios comunes que incluyen cocinas y comedores de estilo profesional, tragaluces y chimeneas. Otras características incluyen un gimnasio en casa y un sistema de seguridad de primera categoría. Sin mencionar que la suite principal de Miley aquí es enorme y tiene un baño estilo spa con una ducha de vapor. Afuera hay muchísimo espacio en donde Miley ha organizado algunas fiestillas. Además de que la entrada es enorme para que los invitados se puedan estacionar y que también hay un garage para tres coches, toda la propiedad cuenta con sonido envolvente. Por supuesto que hay una piscina y un jacuzzi de agua salada que se calientan por energía solar, una cabaña y parrilla para las carnes asadas y no podría faltar el toquecito de Miley ya que ha adornado la propiedad con algunas decoraciones muy suyas, como estatuas únicas y una estructura estilo tipi y más. Así que creo que con esto podemos terminar este video, porque vimos su nuevo lugar en Hidden Hills, su glamorosa granja en Tennessee y su casa de fiesta en Studio City. Pero díganme, ¿cuál de estas propiedades fue su favorita? A mí me encantaron la casa nueva en Hidden Hills y su granja en Tennessee, porque por más que sea una casa de campo es súper moderna e impresionante. Pero supongo que cuando pagas lo que pagó Miley, el lugar tiene que ser asombroso. En fin, espero que les haya gustado este video, si fue así ya saben que me lo pueden hacer saber dándole mucho mucho amor. Obviamente díganme de quién más quieren que hable en los próximos videos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales que van a estar apareciendo por aquí, para que vayan y chequen todo el contenido exclusivo que estamos creando por allá. También díganme qué tanto les gustó la colaboración de Miley y Dua Lipa. Ya lo dije, pero no me importa, estoy obsesionada con esa canción. Bueno, por lo pronto yo me despido, pero los estaré viendo en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos. Bye!